Este martes en Versus, Rubén Espejel charla con el profesor Jorge Humberto Bantolra Rangel, director técnico profesional mundialista en Egipto 97, técnico del Santos Laguna en 2005, director de fuerzas básicas en Pumas, Correcaminos, Morelia, Pachuca, Monterrey y Tecos, auxiliar técnico de Miguel Mejía Barón en los Pumas, Monterrey y Selección Mexicana, de Víctor Manuel Buceticha en Tecos y de Javier Aguirre en Pachuca. Jorge Humberto Bantolra Rangel en Versus este martes. No te lo pierdas. No olvides darle like y compartir la entrevista. ¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a Versus a través de Rubén Espejel Oficial y las diversas plataformas Instagram, Facebook y YouTube. Y por supuesto también Versus a través de nm20.com. Este día con un invitado muy especial, admirado, respetado, querido, porque su trayectoria como director técnico, como jugador, como director de fuerzas básicas, director deportivo, ha sido amplia. Ha recorrido la milla en el balompié mexicano. Ha sido técnico mundialista con la Selección Mexicana Sub-17. Dirigió en Primera División al Santos. Tuve la fortuna de haberlo tenido como técnico a los 14 años en las fuerzas básicas de los Pumas. Y la verdad, Jorge Humberto Bantolra Rangel es un hombre de fútbol, un hombre que ha compartido todos sus conocimientos y que sabe bien a bien lo que es el fútbol formativo y el proceso de la formación al profesionalismo. Un placer tenerte, saludarte y darte la bienvenida, Jorge. Buenas noches. Rubén, antes que nada agradezco mucho tus palabras. Primero tu cariño, tu amistad, que es invaluable después de tantos y tantos años. Y bueno, con la suerte de haber podido tener ese recorrido que mencionas, aún sin uno tenerlo contemplado, pero bueno, la vida te va llevando por el fútbol y uno se va desarrollando de la mejor manera para poder ser feliz en esto que uno hace, ¿no? Jorge Bantolra, háblame de este apellido español, cómo surge, cómo llega a México, no sé si tu padre. En fin, me gustaría mucho saber la historia porque nos vamos a meter de principio hasta la actualidad. Bueno, la verdad que la historia de mi padre es maravillosa. ¿Qué te puedo decir? Es un joven que debutó a los 16 años en el español de Barcelona. Fue un jugador muy importante del español de Barcelona. De hecho, tan es así que el estadio tiene una puerta a su nombre como el reconocimiento de lo que él hizo en el equipo. Posteriormente de ahí pasó al Sevilla. Y estuvo ahí en algunas temporadas y terminó jugando con el Barcelona. Ahora que han pasado este clásico del fin de semana, te comento una anécdota más de mi padre. En un clásico Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, mi padre es el único jugador que le ha metido cuatro goles al Real Madrid en un solo partido. Es una anécdota interesante que ha perdurado durante muchos años en el estadio de Montjuic. Después de haber jugado el Mundial de 34 para España, en Italia, como sabes, viene la guerra en España. El equipo Barcelona hace una gira por América para recaudar fondos y además alejarse de los balazos allá. Y cuando pasa por México, ya estando en el barco para partir a Argentina, ya habían pasado por Nueva York, habían jugado en México y se iban a Argentina. Entonces, una persona, creo que se llamaba González Copeta, algo así, la verdad no me creas mucho, de muchos años atrás, se subió al barco y le dijo Oye Martín, el Club España está interesado en que juegues con ellos, te gustaría quedarte. Y así tan más, mi papá tenía 33 años ya, después de haber pasado por el Español de Barcelona, Sevilla, el Barcelona, un Mundial. Dijo, bueno, pues si me bajáis mis maletas, me quedo. Así tan fácil. Se tomaban las decisiones en aquella época de guerras, de un mundo totalmente diferente. Yo, Rubén, eso lo tengo muy fresco y lo tengo muy fresco porque además dos de mis hijos ya viven en Madrid. Ajá. Mi hija mayor, que ya me hizo abuelo, tengo un nieto madrileño y además mi hijo Rodrigo también está allá. Entonces, ellos hicieron lo que yo siempre quise hacer, regresar a la madre patria, no exactamente a Madrid, sino a Barcelona, pero bueno, no lo pude hacer por X o Y y ahora mis hijos están allá. Estoy tratando de convencer a mi última hija de 24 años que también se vaya para allá, pero bueno, esto es una satisfacción que me llena. Bueno, este que pones ahora es mi hermano José, que al igual que mi hermano Martín, jugaron en el Toluca los dos. Pepe le tocó ser campeón dos veces con el Toluca, con Nacho Trelles. Además, le tocó jugar el Mundial del 70 y lo cual me llena de mucho orgullo. La verdad, yo te puedo hablar de mi familia, desde mi padre, mis hermanos, todos para mí son unos ídolos. O sea, son unos ejemplos a seguir. La verdad que historias maravillosas, porque después mi padre, como bien sabes, pasó del primero jugo en España, en México, y después pasó al Atlante. Y también con el Atlante tuvo una historia muy representativa, en donde le llamaron el maestro, ¿sí? Haciendo una mancuerna con Horacio Casarín, siendo campeón. O sea, el fútbol, como ves, Rubén, lo llevamos en las venas. Yo, la verdad, te puedo decir, me hice en la cantera de Pumas, tú lo sabes, bajo la férula y la filosofía del ingeniero Aguilar Álvarez, y todos sus secuaces, y quiero decir, todos sus secuaces es Bora Milutinovich, Mario Velarde, Miguel Mejía Barón, y todos esos que representaron una historia en el fútbol de Pumas. Yo me hice ahí, no jugué muchos años. Lo mejor que pude hacer como jugador fue en el equipo Huastepec, que era del IMSS, ascender desde tercera división hasta primera división en tres años. Y yo ya para ese entonces tenía 27 años, ya había tomado la carrera universitaria de psicología educativa, ya tenía muchos años siendo entrenador, y mi hija estaba chica. Yo ya no quise moverme de la Ciudad de México porque había opciones en Puebla y en Jalisco, con el Coco Gómez, que en paz descanse. Pero yo ya me dediqué a estudiar y a esta hermosa profesión que es ser entrenador de fútbol. Oye, históricamente tu familia, Jorge, ya hablábamos de tu padre, Pepe, a quien le mandamos un abrazo. Están en los anales de la historia mundial, porque es padre e hijo que jugaron un mundial con diferentes selecciones del mundo, y eso está en los libros de la historia del fútbol. Cuéntame rápidamente acerca de esto. Bueno, pues es que la verdad, como te digo, el fútbol en la casa estaba en las entrañas de la familia. Mi madre también, que te debo de contar de ella. La relación entre mi papá y mi mamá fue algo para mí muy interesante porque, Rubén, y perdóname que te cuente esta parte, pero mi papá era jugador del español de Barcelona. Y mi mamá era la sobrina del presidente de la república en ese momento, que era Lázaro Cárdenas. Y Lázaro Cárdenas hizo una bienvenida a todos los niños refugiados de España. Entonces se invitaron a los jugadores del club España y mi madre estaba ahí en la fiesta. Había una diferencia de 15 años, imagínate. Y bueno, pues ahí es donde mi papá perdió. O ganó, como quieras llamarle. Perdió esa libertad que había tenido durante 33 años, una vida muy bohemia. Imagínate, desde los 16 hasta los 33 años, pasando por equipos maravillosos, jugando mundiales, guerra, bla, 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 bla. Y aterrizó con mi madre, que afortunadamente nos dio la vida a nosotros cuatro. Martín, el más grande, Pepe, mi hermana Lupe y un servidor. Y el fútbol, como tú lo ves, estuvo en las entrañas de la familia, ¿no? Entonces, esta anécdota y esta historia, como tú lo mencionas, de que mi padre y mi hermano hayan jugado dos mundiales para diferentes equipos, pues la verdad es muy agradable. Y lo único que te puedo decir es que yo tuve la suerte también de dirigir un mundial. No participar como jugador, pero sí como entrenador. En el 97, con la selección sub-17, de los cuales, bueno, pues muchos jugadores de los que tuve la oportunidad de llevar, llegaron a jugar primera división profesional y muchos de ellos fueron símbolos en el fútbol mexicano, como Luis Ernesto Pérez, que ahora es entrenador de la sub-17, como lo es Chuy Corona, que ahora está en Cruz Sur con una larga historia dentro del fútbol mexicano. Y el fútbol es parte de nuestra vida, ¿no? Oye, Jorge, surgido en Pumas, donde fincas tus bases, ya nos decías, y al lado del ingeniero. Pero aquí tenemos esta foto. Cuéntame dónde es la foto, porque hay varios jugadores que lograron destacar en la primera división. Ahí te vemos a ti hasta arriba, al fondo de barba. Sí. Junto al buen Sanabria, Héctor, y veo por ahí a José Luis Arce, está Sergio Bernal, Chío, bueno, muchos compañeros que conocí yo en la infancia. Cuéntame este viaje y de los jugadores. Mira, con gran orgullo te puedo decir que yo llegué a Pumas en el 84, a ser auxiliar de la categoría de 14 años de Carlos Elzobuca García. Así fue como yo regresé después de haber jugado la reserva profesional por ahí de los 70 y tantos, o 78 más o menos. Y comencé a hacer carrera como entrenador ahí en Pumas. Entonces, a través de los años, fui ascendiendo después de ser auxiliar en la de 14 años. Ascendí a ser entrenador titular de la de 16 años. Después me tocó la reserva central. Posteriormente fui auxiliar también de Juan Armenta, que en paz descanse, una leyenda también del fútbol de Pumas. De Rubén Medina. Y hasta el año 90, que es cuando me asignan ser el entrenador de los equipos que viajaban a Europa. ¿Te acuerdas que el equipo de Pumas tenía esa tradición de enviar equipos jóvenes, jugadores con proyección, a fogearse a Europa? Y entonces, ese fue el año 90, en donde nos tocó participar en un torneo en Berlinson, a Suiza. Pero antes pasamos por Milán a jugar tres partidos de práctica. Y después participamos en el torneo de Berlinson, a Suiza. Y bueno, ahí están, como bien lo dices, muchos jugadores que llegaron a tocar la primera división. Algunos de forma muy, muy trascendente, como la de Sergio Bernal. Con tantos años en el fútbol profesional. Además, cinco veces campeón con el equipo Pumas. Y más allá de todo eso, también, Rubén, es esto que nos diga, por ejemplo, a ti y a mí, que es una linda amistad, un gran cariño, un respeto mutuo y una admiración mutua. Que es una de las cosas que te va dejando el paso de los años con muchas y muchas generaciones. Jorge, ¿qué tan difícil es ser director técnico en México? Ya que pasaste por todos los planos y que conoces todas las aristas y todos los pormenores. Entonces, dime, al tiempo, ¿es difícil ser director técnico en México? Sí, sí, sí lo es. Uy, ¿qué te puedo decir? Son cuatro décadas las que he pasado en el fútbol mexicano. Y cada una de ellas encierra diferentes particularidades para poder llegar a ser director de primera división. O, ¿qué te puedo decir? Segunda o liga de ascenso, primera A, no sé, lo que tú quieras. Mucho de ello cuenta en la gente que te conoce, que confía en ti y que te invita a colaborar con ellos. En este caso, yo te puedo decir, por ejemplo, a mí me invitó José Antonio Tato Noriega, me invitó Alberto García Aspe, Roberto Medina. ¿Por qué? Pues porque eran jugadores que yo tuve, que de alguna manera me conocían. Porque el otro punto clave para poder llegar es un buen representante. Y quieres que te diga una cosa, nunca lo tuve. Yo en lo particular nunca tuve un buen representante, no me llevé por ahí. Ahora, por ejemplo, yo te puedo decir que para llegar a ser entrenador profesional, no solamente necesitas una buena relación, un buen representante, sino también necesitas una enorme capacitación en todas las áreas que involucran al fútbol. En todas las áreas, no nada más haber jugado, no solamente pegarle bien a la pelota, no solamente haber tenido una bonita historia cuando fuiste jugador. No, necesitas verdaderamente establecer una preparación para poder llegar a ser un gran líder. Sobre todo eso, un gran líder. Estamos viendo algunas fotos mientras ya nos contabas. Y bueno, empezaste en Fuerzas Básicas, luego estuviste de asistente en varios equipos de Primera División. Aquí tengo el caso de Los Rayados, donde Miguel Mejía Barón era el técnico. Veo ahí a Pazagaistegui, veo a Hugo Hernández. Y a ti, con este que es un equipazo de Monterrey y que fue tu preparación para después tomar la alternativa como técnico ahí con Santos. Pero háblame de lo que representó este tipo de experiencias en tu vida. Mira, la verdad que esta experiencia fue formidable. Te voy a decir por qué. Yo fui entrenador muchos años de equipos de colegios. Instituto México, Cumbres, Colegio México, Internado México, la Universidad Iberoamericana. Uf, pasé, ¿qué te puedo decir? No me acuerdo si 17, 18 años siendo entrenador de colegios. Así que esa parte también me agradó muchísimo porque vives el fútbol desde otra perspectiva. Con lo cual me enamoró en lo que respecta a mi otra carrera de psicólogo educativo. Perdón, yo pienso que verdaderamente lo único que nos hace diferentes es la educación. Ni el poder ni el tener, sino la educación. Y en lo que a mí me corresponde haber influido como comencé en ese equipo Monterrey. Porque cuando nos contrata en Monterrey, o sea, yo ya había sido auxiliar del doctor Miguel Mejía Varón temporada 90-91. Tenemos la suerte de ser campeones y Miguel se contrata con Monterrey y nos dice a su cuerpo técnico, a Hugo, a Ariel González y a mí, que sí vamos con él. Y los que vamos con él somos Hugo y yo. Ariel por decisiones personales no va. Ajá, que te puedo decir que entre paréntesis Ariel González también ha sido uno de mis más grandes maestros que he tenido. Y a la hora que llegamos allá, Miguel me dice, oye Jorge, pero ¿sabes qué? Que también vas a ser coordinador de fuerzas básicas. Y le dije, a ver Miguel, espérate, pero ¿y eso cómo le voy a hacer? O sea, yo había sido entrenador, pero nunca coordinador de fuerzas básicas. Claro. Entonces, gracias a, bueno, siempre sus buenos consejos, a la gran aportación también de Hugo Hernández. Y te voy a decir verdaderamente una gran inquietud de mi parte de poder ser líder, de poder enseñar, de poder llevar a cabo todo lo que había aprendido en Pumas con Bora Milutinovich, con Mario Velarde, que fue un gran maestro, tú lo sabes, lo que representó Mario Velarde para muchas generaciones, tanto de jugadores como de entrenadores. Y ahí comencé a ser director o coordinador de fuerzas básicas. Posteriormente, se termina ese ciclo en Monterrey y me invita a Víctor Bucetich a ser también auxiliar de él en Tecos y coordinar los dos equipos que había en Tecos en ese entonces, que eran una segunda y una tercera. Te estoy hablando del 94, 95. Es un año, trabajamos en eso y Víctor se fue a Tigres. Y yo me quedé ahí, ahora sí que sin trabajo, porque Víctor se fue con Sergio Lugo a Tigres. Y comienzo a buscar trabajo y lo encuentro, afortunadamente, en la Selección Mexicana. Ingreso a ser cuerpo técnico de la Selección Mexicana en 1995. Ayudar en todo, porque en aquel entonces le tenías que hacer de todo. Buscar jugadores, generar entrenamientos, de todo tenías que hacer. No había ni por encima de todo lo que ahora existe, afortunadamente, en las selecciones mexicanas. Entonces, había un torneo del sol, donde había que ir a ayudar en aquel entonces a José Luis Real. Y había que ir a los equipos de fuerzas básicas de la primera división, de la segunda, a buscar jugadores, bla, bla, bla. Entonces, se genera el cuerpo técnico de la Sub-17, en donde soy auxiliar de Jesús del Muro. Una leyenda, una leyenda, un aprendizaje maravilloso con Jesús. Hicimos una química enorme, porque yo era metódico. Bueno, lo soy, soy obsesionado por el orden. También, él tenía un conocimiento bárbaro de la vida y del fútbol. Entonces, nos hicimos cargo de esa selección Sub-17 para el Mundial del 97. Y quien estaba al frente de todas las selecciones en ese entonces era el ingeniero Aguilar Álvarez. Probablemente lo recuerdes. Claro, sí. Entonces, me tocó, después de haber trabajado ya con Miguel, con Buse, ahora pasar a ser auxiliar de Jesús del Muro. Luego, clasificamos al Mundial y Jesús toma la decisión de irse a dirigir a Cruz Azul. Y el ingeniero Aguilar Álvarez me dice, bueno, pues ahí estás. Ahora te toca dirigirlo a ti. Pues caramba, fue un gran orgullo el poder dirigir a nuestra selección en el Mundial del 97. En donde verdaderamente las condiciones eran muy, muy distintas a las que ahora se tienen. Pero afortunadamente, por lo menos 14 de los 18 jugadores llegaron a pisar la primera división. Que ya continuidad no se dio. Bueno, eso ya, como tú bien lo sabes, ni aún con los equipos campeones del mundo se ha podido dar esa consolidación de muchos jugadores que lo han logrado en la Sub-17, desafortunadamente. A partir de ahí, volví a ser auxiliar de Miguel Mejia Barón en Tigres. Después me tocó ser auxiliar del Vasco Aguirre en Pachuca en el 2000. Pero ahí, estando con el Vasco, Jesús Martínez y Andrés Fasi me invitan a ser el coordinador de las Fuerzas Básicas de Pachuca. Y ahí sustituí a Víctor Aguado y nos tocó picar piedra con las Fuerzas Básicas de Pachuca. No era tampoco ni tantito de lo que ahora es. Estas fotos son muy recientes, son de cuando me tocó dirigir un proyecto en segunda división, Atlético Saltillo. Muy, muy interesante ese proyecto. Entonces, afortunadamente no se pudo tener la continuidad porque el directivo, el dueño directivo era un chavito de 25, 26 años. En donde, bueno, imagínate a esa altura, Rubén, quererme poner alineaciones y condiciones para poner a los jugadores. No lo aguanté y me corrió a los tres partidos. Pero, bueno, una bonita experiencia. ¿Por qué? Porque de ahí, de este, voy a hacer ese paréntesis de lo que he venido platicando, ya que pusiste esa fotografía. Ahí hice una visoría para encontrar jugadores que entraran en un presupuesto económico muy reducido. Que jugaran bien y que tuvieran futuro. Así de fácil, imagínate, Rubén. Difícil. ¿Eh? Bueno, pues te voy a decir, este loco amigo tuyo, que me tocó ver alrededor de 280 jugadores, con los cuales yo les decía que yo no estaba buscando jugadores por posiciones. Y entonces, a partir de ahí, comenzaban a abrir los ojos. Es otro proyecto maravilloso también que llevé en Correcaminos. Déjame terminarte de platicar el de Saltillo y ahorita te toco este. Para que la gente tenga referencia de todo lo que has ido haciendo. Ajá. Acá, en el de Saltillo, te comento eso porque me gustó mucho. Les dije que yo no buscaba jugadores por posiciones. Que yo primero, lo que buscaba eran jugadores responsables. Uts, se abrían más los ojos los chavos, como diciendo, bueno, ¿y este tipo de qué hablan? Y les dije, yo quiero jugadores responsables que sepan resolver situaciones de juego y que tengan un deseo de superación constante y tomen buenas decisiones. ¿Qué opinas de eso, Rubén? No, pues es que es lo que yo conozco de tu trabajo, Jorge, de lo que siempre fuiste. Y sería desleal si no hubieras actuado con todas esas ideas que te llevaron a lo largo de tu carrera, ¿no? Bueno, pues de ese grupo ya hay un jugador que salió de ahí, de un equipo de tercera, que me lo encontré en una visoría y ahora está formando parte del club Atlántico. De este club Atlántico, que se llama Brian Coronado. Y es precisamente, esa es la característica que tiene. Es responsable, sabe leer el juego, sabe resolver situaciones de juego en cualquier posición, tiene una permanente presencia en la superación personal y toma buenas decisiones. Entonces, hablé con Jorge Santillana, con Mario, para que lo vieran y les gustó. Y eso es algo que me da mucho gusto, que de un proyecto que se abortó por la manera de un directivo quererlo manejar, se resultó un jugador joven que ahora está en una proyección. Claro. Ajá. Esta foto que tú pasaste es en Correcaminos. A Correcaminos llegué en el año 2009 a sustituir a Zambulá en la dirección técnica. Dirigí cinco partidos, no me fue muy bien, gané dos, empaté dos, perdí uno, no clasificamos. Pero en aquel entonces la directiva me dijo, oye Jorge, aquí no tenemos fuerzas básicas. ¿Te quieres quedar a formar unas fuerzas básicas? Y Rubén, tu casa la tienes en Monterrey. Estaba yo a dos horas y media de mi casa. Me ofrecieron un buen sueldo, me ofrecieron apoyo y les dije, ok. Entonces hacía grandes rasgos, rapidísimo, de la nada, de la nada. Y con todo lo áspero y difícil y belicoso que es Tamaulipas. Ajá. Logré generar diez equipos desde los diez años hasta los veinte años. Me tocó recorrer treinta de los cuarenta y tres municipios. Tamaulipas es increíblemente rico en talento, como muchos estados de la República Mexicana. Pero yo me quedé sorprendido de todo lo que me tocó ver en los llanos, Rubén, en los llanos. Jóvenes entre quince, dieciocho, veinte años, con unas actitudes bolísticas impresionantes, físicas, con un deseo de poder ser atendidos. Y afortunadamente se pudo formar esto. Más aparte, me tocó abrir trece escuelas. Es un proyecto que el gobernador, Egidio Cantú, me compró, por decirlo, porque una vez llegaron y me preguntaron, bueno, ¿y tú qué haces? No, pues yo hago esto. Y le digo, ¿y qué más podría hacer? Y le digo, pues yo puedo abrir escuelas. Y abrí tres escuelas con una metodología propia, en donde el aprendizaje era de los seis a los doce años, jugando nada más fútbol tres, cuatro y cinco. No había más fútbol. Porque es, de veras, una pena que a tempranas edades los niños y las niñas estén jugando fútbol once. Sí, con quince, espacios más cortos. No, no, pero por mucho, por mucho. Para tener un tanto con la pelota, ¿no? Ese proyecto yo lo sustenté como buen, bueno, no como buen, sino como un loco psicólogo. Primeramente, en lo psicológico. Use condiciones psicológicas, emocionales, situaciones de desarrollo técnico, situaciones de desarrollo físico y, al último, situaciones de desarrollo táctico. Entonces, me lo compraron y abrimos esas escuelas. Y en el año de dos mil doce, después de tres años de allá, me habla Alberto García Aspe y Roberto Medina, diciembre del dos mil doce. Oye, queremos que te vengas a ser el director de fuerzas básicas de Pumas. Me caí de espaldas. Nunca me lo imaginé, ni me lo imaginé, ni lo busqué, ni lo soñé. Estaba yo muy bien, a dos horas y media de mi casa, con un proyecto maravilloso, desarrollando, y de repente, me dice Alberto y Roberto, oye, necesitamos que te vengas acá. Y todo esto, gracias también a la recomendación del doctor Miguel Bejia Barón. Y así fue como llegué a Pumas en el dos mil doce y dejé el proyecto de Correcaminos en buenas manos, porque terminaron abriendo 20 escuelas. Nada más que lo desafortunado de Correcaminos es que el equipo es del gobierno. Entonces, cada sexenio borró una cuenta nueva. Y entonces, todo lo que se fincó, todo lo que se desarrolló, todo lo que se hizo, ya no hay nada. Y ve el equipo como está ahorita de Correcaminos. Se acaba el tiempo, Jorge. Me quedan tres minutos, pero me gustaría que me dijeras cómo ves el fútbol en fuerzas básicas, en categorías menores. Hoy en día ya hablabas de lo que tú piensas, pero yo coincido contigo. Aquí se habla mucho de que el jugador no puede ser global, que tienes que hacerlo especialista en posición. Me gustaría que brevemente me dijeras cuál es nuestra situación. Tú que conoces bien fuerzas básicas de lo que se vive hoy en día con los jóvenes. Mire, yo lo único que te puedo decir satisfactoriamente es que cada vez hay gente más capaz en las direcciones de fuerzas básicas. Gente joven, gente capaz, gente preparada, el problema está en, te lo voy a decir, en la competencia. A partir de la competencia se derivan todas las necesidades, Rubén. ¿Y cuáles son nuestras necesidades? Ganar o sí o sí. Entonces, los inversionistas quieren ganar porque ponen su lana. Los directivos están presionados también porque quieren ganar. Y si no, les cuesta la chamba. Los entrenadores, lo mismo. Entonces, por más esfuerzo que hagan los directivos de fuerzas básicas, están condicionados a la toma de decisiones de los de arriba. Claro. ¿Y quieres que te diga un ejemplo? Ve nuestras selecciones menores. Nuestras selecciones menores han sido triunfadoras. Tienen jugadores capaces. Ahora, desafortunadamente, te tengo que decir esto también, Rubén. El fútbol en el mundo, no nada más en México, está contaminado. Está contaminado y esa contaminación viene muchas veces de las mismas familias de los jugadores. Algunos promotores negativos, porque no quiero decir que todos los promotores no aportan algo bueno para el jugador, en donde la captura de jugadores, así te puedo decir, y no digo captación, sino digo captura de jugadores, comienzan a ser desde los 13 años y ahí se diversifican muchísimos problemas. Claro. Pero estructuras, directores de fuerzas básicas, entrenadores de fuerzas básicas, los hay y de calidad y categoría. ¿Qué es lo que nos condiciona? La competencia. Claro. Jorge, pues te voy a comprometer para que platiquemos de esto más adelante en otro programa, pero no me resta más que agradecerte tu tiempo. Es increíblemente valioso platicar con una persona con tanto conocimiento y quedamos cortos, pero te comprometo para que más adelante me hagas favor de estar y platicar de esto que dejamos pendiente. Te mando un abrazo a la distancia. Eres exitoso y siempre lo has sido por la manera en la que te conduces, por la honradez, por la sencillez de tu persona y por el carisma también que has logrado irradiar en todos los que fuimos dirigidos por ti. Te mando un abrazo, te quiero mucho y que Dios te bendiga. Yo te agradezco la oportunidad de haber convivido contigo y con todo tu público. Bien, si les gustó la entrevista, por favor, les pido que le den like, que la compartan. Y nosotros tenemos una cita la próxima semana aquí en Versus a través de Rubén Espejero Oficial y Versus en En20.com. Gracias. Hasta la próxima.